Todo es una inversión de 130 millones de pesos la que se hará en esta transformación de este gran estadio para que los algodoneros estén listos para entrar en octubre a la temporada del Pacífico. Ahorita pues está retirándose todas las butacas, se va a ampliar todo lo que es la barda de atrás. Y bueno, pues va a ser un estadio realmente donde se le tiene ahorita que armar, hacer toda la infraestructura eléctrica, la parte de los baños.